¿Qué es la intención y voluntad de cada persona? Puedan la sociedad valorarlo de una manera que garantice el porqué del nacimiento de este partido, sus concepciones, su espíritu y entonces la sociedad también va a medir esos símbolos de ese partido de la manera que usted pueda obrar. O sea, que estas cosas siempre van a ocurrir, siempre va a estar, como tenemos libertad partidaria y República Dominicana, serán acontecimientos que se van a estar viendo. Lo que repito, los partidos tienen que tener una visión, una misión hacia dónde van y en esa correspondencia es que tiene que verse el PRM. ¿Hacia dónde va el PRM? ¿Qué quiere el PRM? ¿Cuáles son las defensas en derechos y deberes que debe defender el PRM para la sociedad? Que no se vea que es un partido natimuerto, que es un partido que está en el tradicionalismo apegado a los mismos sentimientos, sino que marque un antes y un después con sus actores para que entonces la sociedad vea con justicia lo que le corresponde en un evento electoral. Eso es lo que yo entiendo. Pero realmente nosotros entendemos que esos traslados son, diría yo, normales y pienso entonces que lógicamente no puede sentirse nadie bien por lo que haya ocurrido, pero poner su barba en remojo también e ir interpretando con la naturaleza de la gerencia y de la visión partidaria interna y hacia afuera, es que es lo que el pueblo quiere. Bueno, yo creo que cada ser humano es dueño de sus actos. Y la democracia te permite a ti hacer ese tipo de cosas. No se siente bien en un sitio, usted toma la decisión de irse y situarse en un lugar, usted se siente bien. Yo le deseo suerte a cada uno. Los problemas del país están vigentes, pero yo me mantengo dándole mis modestos recursos, mis modestos esfuerzos, mi modesto conocimiento, quiero dártelo por el Partido Revolucionario y Moderno. Así que... ¿Cómo estará el partido? No, mira, cuando una estructura se forma y se establece, los pueblos lo abrazan. Tiene que ser... nadie hace harakiri, como dicen los orientales. Tú puedes estar seguro que el partido se siente porque hay gente que tú, afectivamente tú lo estimas, tienes muchos años junto con él y te hace falta. Pero usted debe estar donde usted se sienta bien, si ahí se siente bien, pues machete. Nosotros no vamos a ceder de luchar para que en las próximas elecciones del año 2020 el pueblo dominicano pueda salir de esta estructura y de poner el destino del país en otra mano más aprobada y más honesta.